Un día más que espectacular para dar inicio a la fiesta nacional. Hoy le toca el turno a los primarios, a las escuelas especiales, que creo que es necesario que ellos tengan su espacio y sean reconocidos, así que muy contentos. Se habla un poco de los animales en extinción, se habla un poco de las especies arbóreas que también están en peligro, tiene que ver mucho con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza y fundamentalmente con la energía viva que tanto estamos pregonando. Es un trabajo ya que viene de mucho tiempo, por ahí no se ve, pero ojalá que todo el trabajo que se hizo en el año se vea reflejado en estos 10 días y todos los jujeños podamos disfrutar de nuestra gran fiesta con todas las participantes que van a venir de las distintas provincias, reafirmando una vez más que la fiesta más federal de la República Argentina. El predio Ciudad Cultural es increíble para grandes espectáculos, para grandes eventos y yo creo que hoy en día nuestros carroceros están mejor que nunca como se lo merecen y espero que sepan valorarlo y que se comporten y simplemente que se diviertan, eso es lo importante, que si ellos se divierten para nosotros el trabajo va a haber estado cumplido.